Bueno, aquí estamos otra vez con esta vista de esta área que muchos de ustedes ya conocen Estamos de regreso con el canal, yo soy Leo, iniciemos Estamos en la estación de Kikuna rumbo a Sakuragicho, serán como 20 minutos de aquí Yokohama Line para Sakuragicho, ese era nuestro tren, se nos fue El próximo será como en 10 minutos Muchísima gente, el día de hoy es lo que llaman Golden Week aquí en Japón Mucha gente está de vacaciones, tienen aproximadamente, bueno algunos tienen casi una semana Otros cuatro días, hoy es jueves, esto tienen el día de mañana, sábado y domingo Y bueno yo también tengo estos días libres así que estoy aprovechando para salir y grabar Aparte quiero comentarles lo que he estado haciendo, hice un viaje de vacaciones hace unas semanas Hace como más de un mes fui a un lugar que se llama Isu 8.37 de la mañana, vamos a prepararnos, vamos a partir de aquí alrededor de las 10 de la mañana Tiempo atrás vi un vlog de una persona que vive en Alemania y él tiene este tripod y lo recomendaba bastante Y decidí comprarlo prácticamente por su video, o me animé a comprarlo por su video porque él lo recomendó Es bastante pequeño y al parecer muy práctico y lo quiero usar para los videos Bueno aquí lo tienen, este es el tripod Es bastante pequeño, muy portátil A veces no quiero andar cargando con algo grande o muy pesado Esto me va a ayudar a hacer tomas de abajo o ponerlo en cualquier superficie para hacer tomas de arriba Y más tarde cuando tenga tiempo haré un video sobre este producto Todas las bicicletas que recogen, se estacionan ilegalmente, se las llevan Tenemos 68 kilómetros más, vamos a pasar con Vini a comprar algo, alguna bebida, algún sándwich Me voy a llevar este sándwich Ok, café, sándwich, vámonos Mira estamos en Sakuragicho, un poco nublado pero el clima del día de hoy está bastante bueno Nos perdimos pero ya encontramos el camino, el océano está enfrente de nosotros Que solamente 6 kilómetros, son las 2.15 de la tarde Ahí estamos ya cerca del lugar en donde nos vamos a quedar, está aquí adelante Lo pasamos nada más que nos dimos a la vuelta Al parecer es este edificio de color rosita Es aquí enfrente, tenemos la vista del mar en la noche saber Nada yo creo Ok, vamos a estacionar el carro aquí abajo Vamos a ser los únicos yo creo en este lugar, no importa más para nosotros Dos noches en este lugar, es la primera vez aquí estamos en el área de Shimoda 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 es una ciudad al sur de Tokio en la costa de la península de Isu en la prefectura de Shizuoka Muy conocida por sus puertos y sus hot springs Es temprano, tenemos que esperar hasta las 3 de la tarde que es el check-in Nos trajeron algo de té Salud Check-in Wow, este lugar está mejor de lo que me imaginaba tiene su onsen aquí afuera Con la vista al océano Dos noches en este lugar En la noche vamos a venir aquí a Tomarnos un onsen Con unas bebidas, música Ok, vamos a desempacar En la noche En la noche Subtitulado Chisma En la noche Me atre laz Me atrez Peque